El arroz y los tallarines son dos de los alimentos básicos de la gastronomía china. En las regiones del centro y sur del país, ambos se combinan en los tallarines de arroz. Los fabricantes de estos fideos buscan ahora traspasar fronteras y vender sus productos en el extranjero. ¿Qué come usted para desayunar? Probablemente nada similar a lo que comen los habitantes de este pequeño pueblo en el centro de China. Aquí la gente empieza el día hirviendo tallarines y añadiendoles salsa. Los tallarines de Chande tienen una historia de cerca de 300 años. Son un plato básico para el desayuno. Como base para la sopa, se hierve cerdo y huesos de ternera durante más de 8 horas. Desde 1999 hemos abierto 45 franquicias y en cada una de ellas se venden entre 500 y 800 boles de fideos de arroz al día. 500 boles en cada establecimiento y los tallarines salen de fábricas como esta, una de las mayores de China. Empleamos cerca de 15.000 kilos de arroz al día y producimos unos 50.000 kilos de tallarines. Nuestros fideos son suaves y resistentes. Nuestros productos suponen hasta un 15% del total del mercado de China. Aquí el arroz permanece en tanques de fermentación durante dos días hasta que está listo. Posteriormente se le da forma a los tallarines y se enfrían. Cientos de kilos se venden por toda China y algunos otros en países del sudeste asiático. Planeamos vender nuestro producto en el extranjero bajo la iniciativa de la franja y la ruta. Antes era difícil mantener los tallarines frescos. Gracias a la investigación hemos descubierto una forma de mantenerlos frescos durante un año. La nueva línea de productos estará lista en junio. La empresa entrará en el mercado canadiense en junio, pero la mayoría de consumidores son chinos que viven en ese país. El próximo objetivo es el mercado europeo CGTN en español.